Más muéstranos cómo está la terminal aérea. Así es Aníbal, muy buenos días. Pues mire, a esta hora hay buena afluencia de viajeros aquí en el aeropuerto internacional El Dorado. Pero hay una novedad que se presentó hace un par de minutos, aunque ya se resolvió. Una viajera que iba con destino Bogotá-Medellín estaba presentando pues una queja debido a que le cancelaron su vuelo de las seis de la mañana, debido a que vendieron este etiquete y finalmente resolvieron la situación, la aerolínea. Esto se llama sobreventa de vuelos y la Superintendencia de Transporte alerta que desde el 2023 hasta la fecha ha intermediado casi 5.000 casos de sobreventa de vuelos en 26 aeropuertos del país. Y justamente pues vamos a hablar con una de las personas afectadas porque le cancelaron su vuelo a última hora. Muy buenos días, estamos en directo para arriba a Bogotá. Cuéntenos a qué horas llegó, para dónde va y qué fue lo que pasó con su trayecto. Pues yo llegué a las 4 de la mañana y el vuelo lo tenía para Yopal. Hice el checking y ya estaba cerrado. Y en mi vuelo salía a las 7 de la mañana. Y llegué acá a hacer todo el procedimiento y me estaban cobrando 160.000 pesos de una multa. Y bueno, y ahí pasó y me dieron el tiquete hasta las 3 de la tarde, pero no me dieron nada más. No me dieron... me tengo que esperar aquí en el aeropuerto porque no tengo más para poder coger. Hasta las 3 de la tarde que me sale mi vuelo. ¿Cómo se ve afectado? ¿Ahora tiene que esperar todo el día? ¿También buscar todo el tema de la alimentación? Claro, porque imagínese uno aquí desde las 4 de la mañana hasta las 3 de la tarde, muerto, tiempo uno acá metido. Llegó casi con 3 horas de anticipación. Con 3 horas. Y supuestamente le dicen uno que 2 horas, llegué con 3 horas y ni así valió. ¿Qué le respondió entonces la aerolínea? ¿Por qué no le aprobó ese check-in? No, no me dijeron nada, solamente me preguntaron, me estaban cobrando los 160.000 pesos y yo les dije que cómo me van a cobrar eso, que me van a cobrar otra vez el pasaje de lo que ya he pagado. Y sí me devolvieron el tiquete, pero no me dieron nada más, solamente el tiquete. Muchas gracias. Es que también nos acompaña a esta hora de la mañana otra usuaria afectada. Cuéntanos su caso, ¿qué pasó? ¿A qué horas llegó? A ver, yo llegué a las 4 de la mañana porque me dijeron que tenía que estar prácticamente 2 horas. Pero llego yo, hago fila, le pido el favor a la niña, me dice que si yo tenía tiquete, le digo yo no. Me dice, pide al código, hago otra fila, prácticamente de una hora y media, para que la niña me diga, me dice que perdí el vuelo. Entonces, que hay un vuelo para las 12 y media, que tengo que volver a pagarlo. Entonces, no entiendo, o sea, perdí el vuelo y ya tengo que pagar otra vez el vuelo para poderme ir. Entonces, me parece injusto que hagan eso con los usuarios. Y las niñas que están ahí, le pide uno un favor y parece que le fueran a pegar. Entonces, no me parece que hagan eso con las personas. Muchas gracias. Bueno, allí teníamos entonces dos viajeros que presentaron inconvenientes con sus trayectos. Hay que tener mucho cuidado entonces con este tipo de situaciones. Hablando entonces del tema de la sobreventa, el transportador deberá embarcar al pasajero en el siguiente vuelo disponible y también otorgarle al menos una compensación equivalente al 30%. Como se trata de un hecho atribuible a la aerolínea, esta tiene la responsabilidad o la obligación con el pasajero de reubicar al pasajero en el vuelo más próximo de la aerolínea o en otra que tenga disponibilidad. Además, la aerolínea debe compensar al usuario con una suma equivalente al 30% del valor del trayecto afectado. Ahí estábamos escuchando entonces qué debe hacer la aerolínea en caso de cancelar un vuelo, cómo compensar a los viajeros. Pero hay dos recomendaciones sumamente importantes. La primera, hacer el check-in de manera oportuna y revisar las condiciones del vuelo. Esto es muy importante. Antes de dirigirse al aeropuerto, pues siempre es indispensable revisar el estatus del vuelo porque esto lo ayudará a evitar que pierda él mismo y si está adelantado o si está retrasado, así mismo pueda obtener todos los datos. Los dejamos entonces con estas imágenes. Continúen con más información de Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.